En esta presentación, calcularemos Medicare e o H y estamos aquí en nuestro registro de nómina. Actualmente estamos trabajando con nuestros dos empleados, Bill y Pam. Tenemos, en este punto, las ganancias totales. También tenemos las ganancias de FIT y las ganancias de OASDI. Quiero señalar aquí las diferencias entre esas ganancias. Vamos a desplazarnos un poco hacia la derecha para que podamos ver más de lo que nos estamos concentrando aquí. Así que tenemos las ganancias totales, y luego tenemos los salarios FIT y los salarios OASDI, y luego los salarios I. Ahora recuerde que estos podrían diferir en función de diferentes condiciones. Los salarios de FIT serían reducidos por el plan de cafetería, así como un plan 401k o de tipo jubilación, por lo general van a ser cosas comunes que podrían diferir de los ingresos totales de los salarios FIT y, por lo tanto, diferir el número que se utilizará para calcular el impuesto federal sobre la renta. El OASDI para el Seguro Social generalmente se reducirá, posiblemente por algo como un plan de cafetería, y tiene este límite. Entonces, por ejemplo, este nuestro segundo empleado alcanzó el límite en este periodo de tiempo. Y, por lo tanto, las ganancias para OASDI, para las sociales, son mucho menores que las ganancias totales o las ganancias del impuesto federal sobre la renta. Y luego tenemos el H.A., que no tiene un tope, pero aún podría reducirse con el plan de cafetería. Entonces, para calcular las ganancias que vamos a usar para calcular H.I.O.M.A.R.E. Podemos decir que esto es igual a las ganancias totales menos 250 para nuestro plan de cafetería, y luego haremos lo mismo para nuestro segundo empleado. Va a ser igual a las ganancias totales menos 250 para la cafetería. A continuación, resumiremos esto. Es igual a la suma, haciendo doble clic en la suma y resaltándolas e ingresando, está bien. Entonces, primero vamos a calcular la porción del empleado y el empleador basada en el total aquí, y luego volveremos y los calcularemos en nuestro registro. Por lo tanto, a menudo es útil tener un cálculo vertical, como lo haremos aquí. Así que vamos a decir que los salarios H, y van a ser iguales al total, y vamos a multiplicar eso por la tasa, punto o uno, o uno punto cuarenta y cinco por ciento, o punto o ciento cuarenta y cinco uno punto cuarenta y cinco por ciento, vamos a ponerlos en el lado derecho. Entonces esto es igual a este número multiplicado por el uno coma cuarenta y cinco que nos da el cinco mil seiscientos setenta, así que esa va a ser la parte del empleado. Luego, por supuesto, haremos lo mismo para la parte del empleador basada en el total de la cantidad total, y luego vamos a multiplicar eso por uno punto cero cuatro uno punto cuarenta y cinco por ciento que solo voy a mostrar para que podamos ver los decimales. Multiplique eso, esto es igual al total por el uno punto cuarenta y cinco por ciento y luego, si sumamos esos dos, vamos a decir que el total H, y entonces es esta porción del empleado más la porción del empleador. Eso nos da el ciento trece, cuarenta. Así que vamos a hacer el mismo cálculo aquí, ahora haciéndolo por empleado. Así que calcularemos los empleados, los empleados, y luego lo sumaré, y esto sumará a, con suerte, la porción de empleados. Y eso funciona muy bien, muy bien, porque aquí es un impuesto fijo. Así que vamos a decir que esto es igual al punto quinientos seis, cincuenta veces, o, ciento cuarenta y cinco, enter, y luego haremos lo mismo aquí. Esto es igual a los salarios H, y, Medicare, por el punto, o, ciento cuarenta y cinco, ingrese. A continuación, los resumimos. Por lo tanto, es igual a la suma. Haga doble clic en la suma, resalte esos dos e ingrese, está bien, haremos esto una vez más, la parte del empleador. Entonces, realmente, en el registro de nómina, por lo general solo tenemos la parte del empleado, pero a menudo, en una hoja de trabajo, también queremos calcular la parte del empleador, porque la necesitaremos para realizar el pago del empleador e ingresar nuestras entradas de diario. Así que vamos a decir que esto es igual a los salarios por el punto, o, ciento cuarenta y cinco, para nuestro primer empleado, segundo empleado, lo mismo es igual a la H, y, salarios, Medicare, salarios por el punto, o, ciento cuarenta y cinco, entonces si lo sumamos con nuestra función de suma, su, M, haga doble clic en la función suma y súmelos, y obtenemos nuestros totales de cinco mil seiscientos setenta a los cinco mil seiscientos setenta sumando el total de ciento trece, cuarenta.